¡Gracias! 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 Mani, Manicero se va Manicero, Mani, Mani Para mí es un honor Haber nacido en Quisqueya Para mí es un honor Haber nacido en Quisqueya Estar cantando bonito Al lado de esta buena estrella Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana ¡Ale, Mato! ¡Ale, Mato! ¡Ale, Mato! ¡Ale, Mato! Yo soy un galliano Cantando a Cuco Baloy En el Jaraguay yo estoy Cantando a Cuco Baloy Él canta salsa de siempre También la salsa de hoy Él canta salsa de siempre También la salsa de hoy Qué mala eres, qué mala eres, Juliana Qué mala eres, Juliana Aquí está haciendo calor, afuera le echamos agua, aquí está haciendo calor, afuera le echamos agua, aquí con junto valor, el homenaje en el Jaraguá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!